Si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche a sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Hay fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida Cada uno defendiendo sus derechos en el ámbito que esté Sea un músico callejero, sea un mantero Sea donde se viola un derecho Nace la palabra de la lucha que tenemos que unir entre todas y entre todos Por memoria, por verdad, por justicia 30.000 compañeros desaparecidos presentes A exigir no solamente que se investiguen los crímenes de la dictadura Sino que se investiguen también los crímenes de los cómplices económicos Que tuvo la dictadura Porque cuando hablamos de golpe Siempre hablamos de un golpe cívico, militar, empresarial, eclesiástico Que obliga Estamos haciendo una campaña que se llama Libertad y Tiriteros Pueden encontrarnos libertad y tiriteros.org Y hemos hecho una campaña que se llama Gora en la marioneta Estamos por aquí algunos miembros de la campaña Libertad y Tiriteros y que nos podéis preguntar lo que queráis Venimos en nombre del espacio del inmigrante Y vamos a explicar un poquito lo que venimos haciendo los últimos años Pero en los últimos años hemos ido creciendo un poco como espacio de resistencia 30.000 desaparecidos 10 El 10 de agosto de 1967 Un grupo de militares Tengo un esbozo de llanto y de poema que me recorre por adentro Sin desaguarse Que viene conmigo en una procesión de llantos de tanta gente Me duele el mundo en los huesos